Muy buenas tardes con todos los chicos, ¿qué tal? Primero que nada agradecer a ustedes que están presentes dentro de esta transmisión. Continuando por esa introducción bastante alegre, vamos a comenzar por favor chicos. Ahora, el ejercicio 1, yo te dije, yo te he dicho, te va a venir mezclas y aleaciones. Te he dicho un montón de veces, ya te dije que venía en la SEPRE, venía en el anterior examen, vino en los dos últimos exámenes, vino en SEPRE tres veces, entonces ya prácticamente era un hecho que iba a venir ahora. Y efectivamente, mira, ve una fija. El ejercicio 1, comienzo a leerla, te dice, un joyero tiene una sortija que contiene X gramos de oro. O sea, estamos hablando de qué, de mezclas y aleaciones. Te das cuenta, ya te dije, te va a venir. Entonces vamos a comenzar a completar los datos. Te dice, un joyero tiene una sortija que contiene X gramos. Ah, bacán, colocas por acá el valor de X gramos. Luego te dice que posee 20 gramos de cobre. Colocas por acá, 24 gramos de cobre. Perfecto. Luego te dice, con una liga. Ah, muy bien. Tú recuerdas, cuando hablamos de una liga, era el peso del metal ordinario sobre el peso del metal total. ¿Cierto? Entonces vamos a recordar lo que ya se trabajó, pues, con anterioridad. Ahora, obviamente, como estamos con la premura del tiempo, de frente vamos a ir colocando. No nos olvidemos que el peso total es la sumatoria del peso del oro más el peso del cobre. Listo. Entonces simplemente vas a colocar que la liga es el peso del cobre, que serían 24, sobre el peso total, que claramente es 24 más X. Ahora, vas a poder observar que por dato te dice que la liga es 0,400, que en pocas palabras es 4 sobre 10. Porque sabemos que 0 a la izquierda, bueno, será la derecha, no consideramos en absolutamente nada. Simplificamos, cuarta parte un hito, cuarta parte por acá 6, multiplicando el valor de X es equivalente a 36. Ya está. Ahora, profe, ¿qué es ese 36? Obviamente es el peso del oro. Ahí no acaba. Tenemos otra pregunta. Te dice, determinar la nueva ley de la aleación. Ah, profe, hablamos ahora de una ley. Tú sabes que la ley se determina, se representa mediante el peso del metal fino sobre el peso del metal total. Pero estamos hablando de una ley, pero del tipo resultante, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que ver la ley del oro de esta mezcla. Es decir, si era 36 el oro, obviamente el peso total va a ser la sumatoria, que es equivalente a 60. Bacán. Ahora, ¿cómo determino la ley? Fácil. 36 sobre 60. Que nos daría un total, pues, equivalente a 0,6. Y se acabó, ¿ve? ¿Te das cuenta? 0,6 es mi ley. Pero, como te decía, acá lo que vamos a hallar es la ley resultante, pero representada en quilates. O sea, colocas por acá. Tu ley resultante es equivalente al peso por la ley, peso por la ley, sobre el peso total. Vamos por acá. Tú sabes que el peso de esta primera aleación es de 60. Muy bien. Lo vas a multiplicar por su respectiva ley, que hemos hallado, que es 0,6. Muy bien. Todo eso lo vamos a sumar con lo que te menciona a continuación. Detencia determina la nueva ley de la aleación en quilates al fundir una sortija de 36 gramos de oro puro. Tú sabes que con el oro puro la ley es 1. O sea, simplemente colocaremos 36 por 1. Claro. Porque es puro. Ahora, sobre el peso total, que vendría a ser 96. Muy bien. Operando ello, nos quedaría que la ley resultante, muy bien, vamos a igualar, ya que nos dice determinar en quilates. Y también te expliqué que la ley se representa cuando hablamos de quilataje o cuando hablamos de quilates, es representada en función del número de quilates sobre el peso total. O sea, sería Y, porque estamos utilizando la variable X, sobre 24. Operando ello, nos quedaría que el valor de los quilates o el número de quilatajes vendría a ser equivalente a 18. Y esa vendría a ser, pues, la respuesta a nuestro ejercicio. Lo encontramos en la alternativa B. Muy bien. Listo, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. Otro ejercicio que era también clásico. Te dije, te puede venir este ejercicio, puesto que es bastante conocido, que viene proporcionalidad. Te dije, inversamente proporcional, directamente proporcional. Solamente eran dos. Continuamos. Te dice, las edades de tres amigos, Leonardo, Félix y César, son proporcionales a los números 3, 2 y 4. Te mencioné. Si no te dice nada, ¿qué haces? Directo. Leonardo es directamente proporcional a 3. Félix, directamente proporcional a 2. Luego te dice, ¿qué? César, proporcional a 4. ¿Qué hacemos? Simplemente le agregamos la constante K en ambos casos, en los tres casos. ¿Cierto? Seguimos leyendo. Luego nos dice, Leonardo comenta, después de nueve años, cuenta con nuevas edades. Ah, muy bien. Que van a ser proporcionales a otros valores. O sea, ¿qué va a ocurrir? Que tengo que sumarle a todos nueve añitos. Por acá le sumamos más nueve. Por acá también le sumamos más nueve. De tal manera que nos quedaría que 3K más el valor de nueve. Por acá sería 2K más el valor de nueve. Y finalmente 4K más el valor de nueve. Obviamente todo eso va a ser proporcional. Como te dice, proporcional es de forma directa. Tú sabes que si es directo, colocas de frente la constante. Proporcional a nueve, a siete y a once. Colocamos entonces nueve M. Por acá colocamos siete M. Y finalmente colocamos once M. Bueno, profe, acá hemos generado pues unas tres ecuaciones. Primera ecuación. Por acá la segunda ecuación. Colocamos por acá la tercera ecuación. Ya está. Ahora, profe, ¿con cuál trabajo? La primera, la segunda y la tercera. Trabaja con lo que te haga más fácil. Profe, me doy cuenta que en la primera puedo sacar a todos la tercera parte. Entonces trabajo con la ecuación número uno. La ecuación número uno, sacando de frente ya la tercera. Tu K más el valor de tres es igual a tres veces M. Ya está. Tengo mi ecuación número uno. Despejo la variable que tú quieras. Puedes despejar M o puedes despejar K. Vamos a despejar K. Te quedaría el valor de tres veces M menos el valor de tres. Déjalo así. Ahora reemplaza donde tú desees. En la ecuación uno, dos o tres. Vamos a reemplazarlo en la ecuación número dos. Por acá. Reemplazando en la ecuación número dos. Multiplicando, ¿no? Dos por K que sabes cuánto valdría K. Nos quedaría el valor de seis veces M menos el valor de seis más el valor de nueve. Y todo esto es equivalente a siete veces M. Bueno, te diste cuenta. M al ojo es igual a tres. Como sabes que M es igual a tres, tres por tres menos tres por FK es igual a seis. Va acá. Ya sabemos cuánto vale nuestra constante M y nuestra constante K. Vamos a leer la pregunta. Te dice determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos entonces, para poder hablar de las edades, vamos a reemplazar. La edad de Leonardo, la edad de Félix y la edad de César, ¿no? De acá. Colocamos entonces. Las edades estarían en proporción de tres K, que vendría a ser dieciocho. Por acá colocamos el valor de doce. Y finalmente por acá sería, pues, veinticuatro. Ahora sí. Vamos a responder a lo que nos está solicitando, pues, el ejercicio, ¿no? El enunciado, las preguntas. Tenemos tres proposiciones. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Ya nos falta mucho. Vamos, vamos. Te dice, César tiene seis años más que con respecto a Leonardo. Vamos a ver. César, veinticuatro. Leonardo, dieciocho. Profe, efectivamente. Una proposición verdadera. Muy bien. Siguiente. Dentro de tres años, Félix tendrá dieciocho años. Ah, mira, Félix tiene doce. Dentro de tres años no va a tener dieciocho, va a tener quince. Por lo tanto, una proposición femenina. Digo femenina, no, digo falsa. Digo falsa, ¿cierto? Muy bien. Continuamos el siguiente. La siguiente, tres. Te dice, la suma de las edades de César y Félix es el doble de la edad de Leonardo. Vamos. César y Félix, profe, acá es treinta y seis. ¿Esto es equivalente al doble de Leonardo? Claro, ¿no? Tú te das cuenta que el doble de Leonardo sería dos veces L. De tal manera que Leonardo tiene dieciocho. Efectivamente, una proposición verdadera. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Verdadero, falso, verdadero. Respuesta alternativa E. Muy bien. Te das cuenta, sumamente fácil, los ejercicios hasta el momento. Y bueno, continuamos con el ejercicio número tres, que también es un ejercicio bastante sencillo. Comienzo a leer. Te dice, se desea repartir 628 soles entre tres personas. La persona A, la persona B y la persona C. Como ya estuve mencionando anteriormente, vas a darte cuenta que si no menciona absolutamente nada, es de forma directamente proporcional. Al decir que es de forma directamente proporcional, ¿qué hacemos? A, profe, facilito. De frente coloco, 26, perdón, 96, 180, muy bien. Y finalmente el valor de N, ¿no? Te das cuenta. Ahora, seguimos leyendo. Luego te dice, por favor, que a la vez sean inversamente proporcionales a 2,5. A 2 y a 1. A ver, 2,5 tú sabes que es lo mismo decir 5 medios, ¿correcto? Pero como te dice inversa, yo te dije, ¿no? Una invertidita, una volteadita, inversamente proporcional. O sea, vendría a ser, como era 5 medios, voltealo. ¿Cuándo te quedaría? Dos quintos. De acá. Ahora, ¿sabes qué? De frente se multiplica. Siguiente. Es también inversamente proporcional a 2. Pero tú sabes que la invertidita te quedaría un miedo. Muy bien. Ahora, ¿inversamente proporcional a 1? Obviamente la invertidita de 1 seguiría siendo 1. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, a multiplicar, operamos por acá, operamos por acá. Y nos estaría quedando 96 por 2, que nos daría un total de 192. Por acá, por acá, por acá. 1, 9, 2 sobre 5. Por acá nos quedaría 90. Muy bien. Y por acá simplemente nos queda el valor de n. Ahora, ¿te gusta trabajar con fracciones? Te dije, ¿no te gusta trabajar con fracciones? Busca el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el único mínimo común múltiplo? 5. O sea, lo multiplico por 5 agregando la constante K de frente. Vamos. Tú sabes que acá te quedaría el valor de 192 veces K. Perfecto. Te quedaría en el segundo caso, que es 450K. Y finalmente tenemos el valor de 5 veces N por K. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos perfecto. Dato siguiente. Te dice, si B le corresponde 300 soles. Allá la suma de cifras del valor de N. O sea, a B, ¿cuánto le corresponde? Le corresponde 300. Muy bien. Se van las bolitas. Sacamos la quinceava 3. La quinceava, por acá nos quedaría, pues, el valor de 2. Muy bien. Entonces, ya te diste cuenta que tu constante K es simplemente 2 tercios. Si tu constante K es 2 tercios, tú sabes que 192. Por el valor de 2 tercios, te quedaría un total de 1, 2, 8. Sientes 28. Perfecto. Profe, no nos olvidemos que la sumatoria total era igual a 628. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazo. 728 más 300. Muy bien. Es igual al valor de 128 menos 5 veces N por K. De donde este valor de 5N por K vendría a ser, pues, la diferencia equivalente a 200. ¿Va acá? Tú simplemente lo sumas. Acá te quedaría 300, 428. Pasamos a restar, nos quedaría por acá el valor de 400. Bueno. Simplificando. Quinta parte, un hito. ¿Ve? Acá, perdón. 200, ¿ve? 200, 200, 200. La emoción, la emoción, la emoción. 200 por acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Simplificamos. Quinta, 1. Quinta, 40. ¿Listo? Ahora tú sabes que el valor de N por el valor de 2 tercios es equivalente a 40. Bueno, sacamos la mitad unito, la mitad 20. Entonces, el valor de N es simplemente 60. Estoy completamente seguro que has resuelto los tres ejercicios. No olvidar, te pide, y lee bien siempre la pregunta. La pregunta te pide, la sumatoria de las cifras. ¿Cuánto es la sumatoria de las cifras? Simplemente 6. Muy bien. Chicos, no hay nada más que decir. Los ejercicios estaban sumamente fáciles, sumamente sencillos. Se hizo todo esto en la Academia de Ingeniería. Te dije, te va a venir, y dicho y hecho. Te vi. Muy bien. Listo, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que sigan disfrutando de la transmisión. Gracias. No, gracias a usted. Soy el profesor Marco Castro, y hoy vamos a resolver el curso de álgebra. Primero, paso a presentar a la plana de álgebra, muchachos. A mi gran maestro, el profesor Luis Árate. Al profesor y amigo mío, Jorge Bejarano. A mi gran amigo Miguel Sánchez, que hoy no nos pudo acompañar. Espero que esté bien el profesor. El profesor Miguel Carrasco, mi maestro Miguel Carrasco. Y mi amigo Luis Castillo. Todos ellos pertenecientes a la plana del curso de álgebra. Muy bien, chicos. Tenemos entonces tres preguntas del examen de admisión de área 1. Vino la pregunta número 4, 5 y 6. De los temas que te dijimos que van a venir, se te advirtió, en clase se te dijo, ¿no? Tenemos el problema número 4, muchachos. Un problema grandazo, ¿no? En el cual me dice, determina el conjunto solución de esta inequación. Una inequación con valor absoluto. Te dijimos, si van a venir inequaciones, van a venir combinado con valor absoluto. Bien, parece difícil, profe, pero ya te he dicho ya. Las que parecen más difíciles son las más fáciles, muchachos. Entonces, decimos por acá. Primero vamos a resolver. Decimos, profe, acá yo puedo ver una raíz, un radicando. ¿Qué recordamos, muchachos? Que los radicandos tienen que ser mayor o igual que cero. Porque estamos trabajando en los números reales. Decimos entonces, profesor, este radicando mayor o igual que cero. Decimos 1 menos valor absoluto de x menos 1 debe ser mayor o igual que cerito. ¿Qué concluimos de esta inequación? Decimos, profesor, 1 es mayor o igual que el valor absoluto de x menos 1. Te dije, siempre fíjate bien en los miembros. Porque este miembro, el valor absoluto es menor que 1. ¿Qué cumplía en ese caso, chicos? Decíamos, profesor, que x menos 1 es menor o igual que 1, pero mayor o igual que menos 1. Ya está. Vamos a despejar el valor de x. ¿Qué hacemos? Eliminamos este menos 1. ¿Cómo lo eliminamos? Le sumamos a 1 todos, ¿no? Lo que le haces a 1, le haces a todas. Igualito tienes que hacerlo, ya sabes, ya. Decimos acá, menos 1 más 1, cachas, cachas, se van. Cero. Acá, chiqui, chiqui, se van. x, y acá es 2. Y mira, ¿ve? Tienes la variación de x que va desde el 0 cerrado hasta el 2 cerrado. Profesor, ¿y ese en qué me ayuda? Bueno, determinamos ahora solamente el numerador. Ya tengo la variación de x de esta raíz. Decimos acá, profe, 1. Decimos, si la variación de x va de 0 hacia 2, este valor absoluto que ustedes pueden encontrar va a ser positivo o negativo. Profe, añado y va a ser negativo por esta variación. Si es negativo, ya sabes, le cambiamos de signo. Entonces decimos 3, en vez de x, ¿qué va a ser? Menos x. Y en vez de menos 2, ¿qué va a ser? Más 2. Menos 3x, más 7. Y esto va a ser mayor o igual que 0. Operándole, profe, ¿cuánto va a ser esto? Añado y muchachos, ¿uno sobre cuánto? Menos 3x, menos 3x, menos 6x. Oye, 3 por 2, 6. Más 7, 13, profe. Ya sabemos que no podemos trabajar con variables negativas. Lo cambiamos a positivas, profe. Pero cuando lo cambias, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede, profe? 1, le cambiamos de signo. 6x, menos 3. ¿Una volteadita o no? Una volteadita, profe, porque estamos en inequaciones. No te olvides tú de voltear. Tú que eres un tremendo volteador, como el profesor Krillin, igualito eres. ¿Ya no? Ahí está. Entonces decimos acá, profesor, me está diciendo que 6x, menos 13, menos 13, va a ser menor o igual que 13. Recuerda que cuando es un denominador, tiene que ser abierto. Los denominadores siempre son abiertos, le dijimos, ¿no? Ah, ya, profesor, entonces 6x, menos 13, es menor que 0. Abierto. Por lo tanto, x es menor que 13 sextos. Profe, tú me dijiste que en las inequaciones, siempre conjunto solución, va a ser la intersección, la intersección de 0 a 2 y x, menor que 13 sextos. ¿Dónde intersecan? Intersecan en este intervalo. Por lo tanto, decimos, x pertenece a cuánto, cerrado en cerito y cerrado en 2. Listo, muchachos. Entonces, eso va a ser la alternativa, la clave, la C. Clave de la C, de chivoladas, ¿o no? Chivoladas, profe. Muy bien, vamos al problema número 5, que es una pregunta muy interesante, bastante elaborado. Pero tú seguramente ya sabes la respuesta, porque has estado con nosotros en clases. Decimos, vamos a leer la pregunta, me dice, oye, un polinomio de cuarto grado, cuyo coeficiente principal es 6, es divisible entre x cuadrado más 2. Pero tú sabes que si es divisible, es porque x cuadrado más 2 es un factor del polinomio. Decimos, profe, p de x va a ser igual a x cuadrado más 2. Ahí está, ¿eh? Más 2. ¿Qué más me dice? Y además, la suma de coeficientes es nulo. Si hablamos de suma de coeficientes, decíamos que el p de 1 es igual a 0, porque la suma de coeficientes es p de 1. Entonces, ¿qué factor tendré que poner para que la suma de coeficientes me salga 0? Ahí aprofesará el x menos 1. ¿Cierto? Porque me dice que la suma de coeficientes es nula. Si acá es p de 1, 1 menos 1, 0. Se hace nulo la suma de coeficientes. Genial, profe. Ahora, pero profesor, ahí no queda el polinomio. Te me está diciendo que es de cuarto grado. Si usted multiplica x cuadrado por x, tiene x cubo. Te falta un x por el cuarto grado. Allá, un factor más. 6x le pones. ¿Por qué? Al multiplicar x cuadrado, x y 6x, tienes 6x a la cuarta. Es el polinomio de cuarto grado de coeficiente principal, 6. ¿Ves? Ahí lo tienes. Y le ponemos un más. Ah, porque falta un coeficiente más. Ahí está, listo, profe. Ahí tienes tú tu polinomio. Mira, ¿eh? Qué bonito, profe. Además, me dice, si al dividir p de x entre x menos 2, se obtuvo como residuo. Muchachos, residuo. Cuando hablamos de residuo, estamos hablando de teorema del resto. Entonces, si yo divido entre x menos 2, quiere decir que el p de 2, profe, es igual a cuánto de residuo. No, 144, me dice. Ahí está, 144. Ahí está. Entonces, profe, reemplázalo en el polinomio. Reemplazamos acá. Decimos, profesor, p acá sería 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 1 por 6 por 2, más a es igual a 144. 144. Listo, profe. Ahí está, ¿no? Añaui nada más, tú quieres recontra A y recontra inteligente. ¿El valor de A cuánto vale, profe? 12. Añaui. Una ecuación muy simple, de una sola variable. Ahora, entonces, profe, si A vale 12, yo reemplazo, pues, este valor de A en mi polinomio para saber qué polinomio estoy buscando. Decimos p de x, entonces, profesor, decimos, el valor de A vale 12. Entonces, el polinomio que tenemos acá, ¿cuánto va a ser? Oye, profe, tengo acá x al cuadrado más 2. ¿Acá cuándo será? x menos 1. Para simplificarlo, muchachos, recuerda que este valor de A va a ser 12. ¿Qué tienen estas 12 en común? ¿Tienen sexto o no? Ah, ya, ese 6 lo pones acá adelante, ¿ve? Para hacerlo más sencillo. Y acá, ¿qué vas a tener? x más 6, perdón, más 2. Ahí está. Listo, chicos, ahí está el polinomio, entonces. Entonces, decimos, profe, el polinomio va a ser 6 por x al cuadrado más 2. Hacemos binomio por binomio por término en común. Decimos, ¿cuánto va a ser esto, profe? Va a ser x al cuadrado más x menos 2. Bien, ahora, ¿tú quieres saber el residuo de dividir entre x al cuadrado menos 1? Bueno, allá, profe, entonces lo dividimos entre x al cuadrado menos 1. Bueno, entre x al cuadrado menos 1. Profe, si me pide residuo, si me pide resto, ¿qué voy a usar? El teorema del resto. Para el teorema del resto, igualamos a 0 el divisor. Decimos entonces, igualando a 0, x al cuadrado es igual a 1. Finito. Muy bien, por lo tanto, el residuo de x, reemplazando ahí, ¿cuánto va a salir? Al ñawi, nada más decimos, profesor, en cada x cuadrado que yo vea, lo voy a reemplazar por ese 1. ¿Cuánto me sale su residuo al ñawi? 18x menos 18. 18x menos 18, que va a ser la alternativa de la clave B, ¿no? La clave B. Listo. Un problema muy interesante, bastante interesante problemita. Y nos sale la clave B, el residuo 18x menos 18. Bien, chicos, pasamos al problema número 6, que venía funciones. Y se le dijo a ustedes, chicos, funciones es una fija de admisión. Incluso te dijimos, si no viene funciones, vienes y pides reembolso, no hay problema. Y sí, vino función, función compuesta, todavía te vino, ¿no? Vamos acá. Chicos, nos está pidiendo el dominio de la función compuesta. Primero, si nos está pidiendo dominios, saquemos el dominio de las dos funciones. Profesor, logaritmo natural, qué complicado, ¿no? Bastante sencillo. Vamos a decir acá. Primero sacamos el dominio de F, de la función F. Usted sabe, muchachos, que nosotros, el número logarítmico, cualquier número logarítmico, ¿qué va a ser? Tiene que ser mayor que 0. Se te explicó, ¿no? El dominio de F, ¿cuánto va a ser, profe, entonces? Ah, ya, profe, de 3 menos X, que es mayor que 0. ¿Qué decimos entonces? X es menor que 3. El dominio de F, entonces, ¿qué va a ser? X pertenece para el dominio de F, ojo, de menos infinito al 3 abierto. Listo, profe, bacán. Vamos con el otro, con el dominio de la función G de X. Oye, vamos con el dominio de la función G de X. Decimos, profesor, acá tengo una raíz, eso es muy básico, profe. El radicando de la raíz también tiene que ser mayor o igual que 0. Igualito que vimos acá, ¿no? Decimos, profe, entonces, acá decimos, 8 menos X debe ser mayor o igual que 0. Que concluimos que X es menor o igual que 8. Por lo tanto, el dominio de la función G, profesor, ¿qué va a ser? Va a ser de menos infinito, de menos infinito al 8 cerrado. Listo, profe, ya está. Ahí tenemos entonces. Listo, chicos. Profesor, pero me está hablando de función compuesta. ¿Qué es la función compuesta? Decimos, el dominio de una función compuesta, ¿a qué va a ser igual, muchachos? Entonces, sabemos que el valor de X, el valor de X va a pertenecer al dominio de G. Y también sabemos que el G de X pertenece al dominio de F, profe, función compuesta. Clases muy básicas, la teoría que vimos en funciones compuestas, muchachos. Ya, entonces, profe, añadió, ¿y qué decimos? Mira, ve, X pertenece al dominio de G de X. Aquí tienes tu dominio de G de X. Ya, entonces decimos, X pertenece de menos infinito a 8 cerradito. Listo, profe. Intersección con quién? Profe, ¿cuánto vale G de X? Esta raíz, aquí está, ¿no? Decimos, profesor, entonces, por acá, va a ser que la raíz de 8 menos X, ¿qué va a ser? Pertenece al dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? Aquí está, ¿eh? De menos infinito a 3 abierto. De menos infinito a 3 abierto. Listo, profe. Bueno, acá ya está despejado el X, me falta despejar acá. Profesor, se va a hacer una inequación de 3 miembros en esta partecita. Decimos, profesor, entonces, ¿a qué va a ser? La raíz de 8 menos X va a ser menor que 3 y va a ser mayor que menos infinito. Oye, cuando tienes 3 miembros, ¿qué te dije? Agarras de 2 en 2, ¿o no? Profesor, pero acá, si usted agarra esta inequación, X toma todos los valores reales, ¿no? Porque las raíces cuadradas son mayor que menos infinito. Ah, ya, profesor, entonces, solamente me concentro en estos dos miembros. Decimos, profesor, acá, la raíz de 8 menos X menor que 3. Bueno, profesor, para terminar acá, elevamos al cuadrado, lo que le haces a una, le haces a la otra, ya sabes. Entonces, acá, cachas, cachas, se van a ir, me queda, ¿qué cosa? 8 menos X menor que 9, porque el 3 también se eleva al cuadrado, profe. Pasamos a sumar, decimos, X va a ser mayor que ¿cuánto? Que menos 1. Bien, ya tengo etodos valores, etodos valores, ¿qué va a ser entonces? Decimos, por lo tanto, la intersección de estos dos, ¿qué va a ser? X pertenece de menos 1 abierto al 8 cerradito. La intersección de esos dos, el cual me da la clave, la clave de Dios, ¿no? Tu profesora Dios. Listo, chicos, esa ha sido la resolución del curso de álgebra. Espero haya sido comprensible. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Chao.